¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé que quedaba un poco más lejos Pero por lo visto hay un taller de pintura cerca Ok La verdad no me importa el co... Miren, un rocecito y la maletera ya se fue al carajo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el único consejo que les puedo dar es que ahorita van a seguir a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Ok Esa misión ya la había hecho Por eso dije que era fácil El problema Fue que la primera vez había tráfico Y no es que quiero meter excusas, ok Había tráfico Por eso me choqué con todos los carros de mierda Y me fui a la puta su madre No creí que iba a haber tanto tráfico Mierda, no lo puedo matar Me largo Ok Ahora Tenemos que esperar que sea Entre las 22 Y, si, justo estamos a las 22 Excelente, a las 22 y a las 6 de la mañana Porque tenemos que hacerle Un trabajito a nuestro amigo Limpiador de waters De baños De orinarios En Barger Shot Entonces Vamos a ir de frente donde él Que justo Justo ahorita estamos What the fuck Justo ahorita estamos cerca Entonces vamos a aprovechar el momento Ok Vamos a ver que quiere nuestro querido limpiador de baños Life's a bitch Con su sombrerito de hamburguesa Que imbécil I'm here for good Yeah Well fuck this gig man I'm putting together a listening party for my album But first I need a sound system Hey I'm damn As long as I don't have to go to the port What you talking about fool Guaranteed I'll start playing Everybody will come through Being real OG I really ain't in a rap no more I'm more into that hardcore gangster shit Well that's me homie That's me OG look baby Yeah yeah for sure That's me I only like them if they rhyme real well You know Anyway What you want me to steal That's what I'm talking about Love for your homies Now check I caught me a real fly sound system Cruising through the drive-thru I think they headed down to the beach For a beach party Now check this out I'll roll with you And on the way I can get a couple of freestacks It's OG look in the place You don't want to start Yeah Yeah OG OG Maybe I need to do this on my own I believe in you Gangster for life homie For life Yeah For life homie Déjame hacer mi trabajo Ahora imbécil Y sigue barriendo El basurero de atrás Del restaurante Muy bien Rápidamente Esta es la misión más difícil Hasta ahora del juego Si Es una misión de sigilo Y al mismo tiempo Es bien jodida Es por ello Que creo que voy a tener Ah no 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 Hablo huevadas Esta no es Lo siento No esa misión Es fácil Es fácil Miento 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 Esa es otra misión Ya me estaba confundiendo Ok me pasé de largo Tenemos que ir a la playa A robar Un equipo de DJ Para ello Primero vamos a tener que hacer 2500 puntos Mientras bailamos Mínimo Y de ahí vamos a poder robarlo Al llegar a la fiesta En la playa Ve a hablar Con la DJ Bueno la DJ Una mujer Una morenita Ok ya llegamos Y lo que tenemos que hacer Es robar la furgoneta Pero nosotros ahorita No podemos robarla Hasta poder Tener 2500 puntos mínimos En baile Acá voy a ponerle Y o yes 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 Para decirle que si a todo Y ahora si vamos a usar Las flechitas del teclado No vamos a usar Como la anterior Para los brincos Del auto 8 Si 2 4 6 Y les digo una vez Ok Este Voy a silbar Porque no quiero Tener copyright En el video No creo Pero No me voy a Arriesgar He must have Take the rest You're not a bad dancer You the man Me quedo sin aire La concha De su madre No quiero Seguir Silbando No sé cuál es la canción Que están poniendo Si soy profesional En todo nena En todo No sé cuál es la canción Que estamos escuchando A continuación Pero es Está muy Muy rítmica Muy buena Esperen que termine La canción Porque curiosamente Yo completé Los 2500 puntos Me salí Del baile Y me cagaron No sé por qué Así que yo prefiero Mejor asegurarme Terminando toda la misión Y ya estaría todo ¿Cuántos puntos tengo? No quiero ni ver Porque quiero estar concentrado Acá Pero supongo que tengo Bastantes ya Más que suficientes Quizá tengo 5000 No sé Ya me están gustando Este tipo de juegos Con flechitas Derecha Izquierda Arriba Abajo Es la primera vez Que pruebo Estos tipos de juegos Créanme Con este juego Nomás No sé de jugar Mucho este tipo de juegos Como Guitar Hero O esos 6840 ¿Qué tal te pareció? Pónganle yes Y ahora van a meterse A la furgoneta No Van a esperar Que ella se meta Que ella se meta Ahora recién carajo Pero entra Y tengan cuidado Porque los carros Los carros Los van a seguir Vamos a meternos Por este pasaje Y va a ser más fácil Que cualquier cosa Métanse por este pasaje Para ganar Y ahorrar tiempo Porque Si se No sé Cual otra salida Puede haber Pero quizá Por la derecha Hay una salida Por acá Pero La verdad que no quiero Probar ninguna Este pasaje Es fenomenal Para poder escapar De una vez De la playa O de esa fiesta Para que no tengan Problemas de persecución Por parte de los enemigos Una vez acá Ya estamos Más o menos seguros Por no decir Bien seguros Ok Este garaje Queda un poco lejos Porque Por lo visto Aún ni llevo Falta bastante Vamos a ver Una curva A la izquierda Acá No me sigue nadie Estoy un poco Traumado Por las persecuciones En este juego Son como que A veces son muy random Los enemigos Salen de la nada Tras tuyo Ya estamos por llegar Ya Ya está Nada difícil La misión Lo complicado Puede ser bailar Pero nada que ver De ahí Nada más Y la escapatoria Ok chicos Yo creo que ya llevo Suficiente tiempo En video Así que Aquí ya se acaba La misión Como pueden ver Estas misiones No nos dan Ni mierda de plata La verdad Yo a mi Sinceramente A mi me parece Una falta de respeto pura Que no me den Ni mierda de plata O sea Solamente nos dan respeto Y donde mierda Queda la plata Que es necesaria Donde mierda Queda la plata No seas pendejo Me despido Cuídense un abrazo Si les gustó el video Un like Me va a ayudar bastante Por favor chicos Adiós Bye bye Muchas gracias Por ver este video Si te gustó mucho Este video Recuerda dejarme Un like Me va a ayudar Bastante De igual forma Recuerda leer La descripción Del video La cual dejo Abajo del mismo Es importante Si te gustó Muchísimo este video Que esperas Para suscribirte Cualquier duda O consulta Coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas Conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas Comunicar Y saber Mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas De reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs Etcétera Si quieres saber Que juegos he jugado O que juegos Voy a hacer O que juegos Conozco Tengo En mi sección De canal A la derecha Un video De FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista De la producción Ahí les respondo Todas mis dudas Y ahí pueden ver Todos los juegos Que conozco Y cuales no conozco Y cuales voy a hacer Si no encuentran Si no encuentran un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá No lo haga O hay poca probabilidad Que programas uso Para grabar Uso Fraps F-R-A-P-S Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si Sigo siendo Un huevón Eso es todo Gracias